La reforma al artículo 69 de la Constitución de la República fue avalada por el Pleno Legislativo el 19 de abril del 2012. Porque hay una vieja deuda que no se ha cumplido que es la reforma al artículo 69 de la Constitución, reforma que conduzca a establecer constitucionalmente el derecho del pueblo salvadoreño, de todos los integrantes de nuestra sociedad a la alimentación y al agua. Los representantes de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña destacaron que la rectificación de esta reforma es un avance que garantizará una vida digna para los salvadoreños. Como seres humanos tal como son ellos, ¿por qué hoy en sus campañas andan diciendo bellezas que van a trabajar para resolver el problema del país? Pero los hechos, y estos son los hechos, los que estamos denunciando son los hechos de los partidos políticos con sus diputados aquí en la Asamblea. No estamos denunciando sus palabras, sino sus hechos. Para la entrada en vigencia de esta reforma constitucional, debe ser ratificada por mayoría calificada del Pleno Legislativo, es decir, 56 votos, tal como lo establece el artículo 248 de la Constitución. Para TVL Noticias, Griselda López.